Los artefactos, efectivamente, un artefacto está en Citera, Lesbo y Mesara. Vale, Citera, Lesbo, Mesara. Es muy parecido, pero efectivamente son bolas que van a encajar para la Atlántida. Era muy parecido, muy parecido, sí señor. Vamos. Vale. ¿Qué hay arriba? ¿Hay un hippie ahí? Vale, laberinto de las almas perdidas. No sé si esto... No tengo ni idea, loco. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer, Julio. No sé. No sé. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Vale, ahí hay un hippie. ¿Saqueamos y se quedan tan panchos? No, no, que es el cofre. Es mío. No entiendo. No soy un ladrón, pero si lo fuese, preferiría robar algo de más valor. Retira lo dicho. Estas ruinas son un lugar bastante curioso para acampar. ¿Qué haces aquí? ¿Nos va a ayudar a lo mejor? No lo sé. Hace mucho tiempo, en este mismo sitio, mi padre, el tirán aventurero Nikios, se adentró en el laberinto para robar el tesoro del minotauro. Yo estaba fuera. Escuché gritos y rugidos. Luego sus hombres salieron corriendo. Sus hombres, pero no mi padre. Tengo que salvarlo. Yo he visto al minotauro. Y no es lo que piensas. Esos idiotas de Pezca. No distinguirían a un auténtico minotauro, aunque les clavase los cuernos. Aquí las cosas son distintas, mis Dios. El niño parece que habla como si tuviera 200 años. Aquí las cosas son distintas, mis Dios. Sí, hay una campilla de aspecto siniestro bajo el templo. Llévame allí. Mataré al minotauro. Encontraré a tu padre. Sí. Encontraré a tu padre. De verdad. Lo haces. Sí, claro, tío. El minotauro. Gracias, mis Dios. Tranquilízate. Ardos. Ven, sígueme. La entrada. Ven, hola. Sí, sí, ya. Sí, ya sé dónde estoy, loco. Enorme. Y un agujero enorme en el suelo. Con una puente enorme. Todo enorme. Todo enorme. Es como... Deseo mató al minotauro. Mentira. Lo he oído. Un rugido como... Como un trueno. Sí, eso es. El minotauro está aún vivo y hambriento. Genial. Me alegro de que estés aquí. Él nos abrirá la puerta, ¿eh? Quizás pueda salir de ese maldito laberinto. Él nos abrirá la puerta. No sé cómo. Lo que pusieron la entrada tan profunda. Ya llegamos. Ya hemos llegado. Vale. Que sí, que me abra la puerta, chico. He visto muchas cosas, Sara. Es increíble. El minotauro está abajo. Abajo el palacio de la puerta. Voy a matar al minotauro. Está cerrada. No pasa nada. De algún modo entraremos. Tengo que decirte algo. No sé. Pero los hombres que entraron con mi pater lo sabrán. Y no quieren hablar. Conmigo sí querrán hablar. El coleccionista, el pez espada y mi antiguo cuidado. Un viejo aburrido se negaba a hablar conmigo. Osado. El coleccionista se dedica a comprar cosas raras. Es un mercado de cortina. El último es un... Pez. Cómo no. Es el jefe de la bahía del pu... Vale, el problema es... Nos estamos metiendo en un fregado guapo. No sabemos... Me aseguro... CITERA. Vale. Joder. Voy a... Me voy a ir a CITERA ahora que es más pequeño. Si no estuviera ahí nada... Me voy a ir a CITERA que es más pequeño. Y en CITERA... A ver que nos encontramos. Puede que sea... Puede que sea... Puede que esos puntos verdes... Sean efectivamente en la misión. Pero... Vamos a verificar ahora por el otro lado que hay... Si en CITERA hubiera punto verde... No nos tenemos que... Verificamos si esa información está bien... Vale. Efectivamente... Mitos de Minotauru... Si es la misión... Si es la misión... Eh... Si es la misión... ¿Estás prometido? Excelente... ¿Es Mícer? Haga ese señor vicepresidente. Es ahí... Vale, ahí está... Tú debes de ser el coleccionista Coleccionista de... Vengo a hablar del minot... No, no, yo no Me envía a Ardos Dice que sabes... Ardos, el chico Habla o sangra Esas marcas son cicatrices No, por favor Tiene que saber si lo que necesita para sobrevivir a la bestia del laberinto No se cree La armadura del mismísimo Teseo Es lo único que puede resistir a la bestia Pero no está aquí Está en el fuerte Tuve que venderla Mi armadura está bastante bien Nikios creía que su armadura era la mejor de toda la Hélade Encontramos la Teseo y me quedaba perfecta El minotorio me dio un golpe en el pecho Tendría que haberme matado Pero Nikios No cometas el mismo error Ponte la armadura de Teseo La armadura de Teseo tiene más pieza Yo solo sigo en el lugar de ella Si la encuentras puedes quedártela Pero dale recuerdos de mi paz Vamos a ver La cueva oculta Vale Pues van a ser secundarias largas Porque vamos a tener que hacer varias cositas Voy a dejar de seguir esto Van a ser secundarias larguitas La verdad Vamos a ir a muerte Vamos a ir a A muerte Nada de rodeo ni historia rara Si no quiero luchar Debo esconderme Me la bufa Vale Tenemos ese líder Vale Vale Uno de tres A ver A ver que narices hay aquí Vale Vale Este está listo La locura de Teseo Existe Si pero Pero si no tengo una armadura mejor Para que narices Me pregunto cuantas piezas más De la armadura de Teseo hay Pua este al 40 y muy sobradísimo Voy a ir de hecho A por ese Que parece que tiene pinta De que es una secundaria Voy a matar a ese líder Voy a matar a ese líder Pero ya Pero yo también Se adapta en Se adapta en los niveles No crees No crees que tampoco Están Aunque sea fácil Encima la del culto Perfecto No vamos ya Crack Vale Vale Tengo esa misión ya desbloqueada Me da paliza a tu Ha sido de un click Y lo he reventado Bueno Lo tenía a mano ya Y yo hago esa misión ya Vale Está en todos lados Vale Me dará experiencia también Habiendo derrotado al coleguita este Hecho Gortina es débil Y está Loa El consejo de la Bulé Elige líder Tras una guerra Jaire estadista No necesitarás la ayuda De un mercenario Por un En Atenas Todo El ¿Quieres? Sé que no es Un gran Pasamos Vale Dos misiones En un pipas ¿Dónde está? De la cabeza de playa Llevan su nombre Sepan algo Vale Puede que los pecadores De la cabeza de playa Yo creo que sí Que eso está ahí Listo Dos por uno Totalmente así Un dos por uno Easy clap Dos por uno Fácil A ver si subimos al nivel Ahí Cuarenta y dos Para conseguir ese logro Y fácil Además Otra Otra atalaya A ver cuántas necesitamos ya Para Hijo mío Corre un poquito más Favos Que vas Parado Crack Vale Ahí está Bueno Ahí hay una Clamación Aquí hay una Ostrata Ojo Dame la Ostrata Crack ¿Dónde está? ¿Dónde está la Ostrata? ¡Eh! Dame la Ostrata Ahí Vale Vamos a ver Qué nos cuenta Esta Vale Los rituales Importan El pez es El que nos ha orden No puedo decir Y si insiste Entonces Insiste No Vale Polenuki No hagas el Nos va a contar algo Sobre el pez de espada El hecha perdida La verdad que no me apetece Ahora mismo Vale Está aquí arriba No sé ahora mismo Dónde está Vale Ya he visto la sincronización Vale No sé cuántas atalas Ya nos quedan Para subir al nivel 3 Máximo Lo que nos will Vamos a dormir Lles No sé cuántas atalas Leques Que me enfata Lucas Seguro que estos pescadores saben algo del pez espada A ver, vamos a ver Estoy buscando al pez espada Aquí nadie sabe nada Como yo empiezo a cortar cabezas Pescadero Estoy buscando al pez espada Y nadie nos dice nada Voy a pescar cerca de la nace Yo espero que no... Pesca sin muerte Vale, y ahí al lado hay algo Sí, al pez espada Que no es el pollo Cortó la nariz ¿Alguno solo por estornudar? Dime dónde he encontrado el pez espada Hace mucho tiempo que nadie lo ve Pero se rumorea que controla el acion Desde un escondite bajo tierra Vale, gracias por la información Sí, efectivamente, ellos pasaban a echado a Mordor Vale, tío Vale, eh... Ahí está el mercenario, tío Son niveles 42, tío Que no me van a reventar Busco al pez espada Que puedes ayudar Es increíble, tío Aparecen 2.000 millones de hippies Y ya están en un nivel bastante alto Vamos a apagar A ver si desaparecen los mercados estos Vale, han desaparecido Nos vas a meter en un problema a los dos Vete Ahora mismo No sé dónde Tenemos que ir A ver, vamos a hablar con la colega esta En el templo Está ahí arriba ¿Qué narices nos cuenta? Supuestamente en el templo ¿Necesitas algo más para hallar el hacha, mis tíos? Eh... ¿Por qué quieres ese chino? Dime cómo... No sé dónde está Nadie lo ha visto Hace fresquete, tío Hace fresquete, la verdad Hace... ¿Dónde dice que...? Con prueba suerte en el faro del pescador Al norte Antes vivía allí Vale, faro del pescador Faro del pescador Hay de... Sí, aquí no hace mucho tampoco, eh El faro del pescador ¿Eso dónde narices está, loco? Hace fresquete, tío Hace fresquete ¿Esto qué es? Ah, vale El hacha está aquí, loco No sé exactamente cuántos grados estamos Pero sí hace bastante fresco, tío Ya... Desde el domingo creo que fue Ha picado una bajona Brutal, tío Vamos a ver si encontramos eso, tío Vamos Te perdonamos la mentira Vamos De 3 a 5 El frío es, a ver El frío... Se te pone en... Se te pone en... Así Aquí estamos A mí la lluvia me gusta, tío Y el frío Depende de qué frío Tío, últimamente Lo estoy tolerando un poquito peor, la verdad Lo estoy tolerando un poquito peor No quiero que me vean aquí Tampoco me quejo, la verdad A ver dónde narices Hay que ir Por aquí tiene que haber hippies Seguro Vale Vale Parece que puede ser por aquí Aquí hay cositas Vale, dragma Vaya mierda Mira, te digo, tío A mí también Me encanta Es que... ¿Eso qué es? Por favor, Maurio La patada espacial no nos da la vida Venga, para tu casa Esta debe de ser No tiene pinta de contar gran cosa Vale, hay un líder Hay un líder en algún lugar Ya que estamos por aquí Vamos a matarlo Y hacemos el 100% Vale, el problema es... ¿Dónde están? Tío Ahí tiene que estar Voy a buscarlo Y ya termino el 100% Para que me den experiencia Puede ser este incluso Vale, efectivamente Bueno, el 100% De la ubicación Completada Vale, ubicación Completada Vamos a entregarle Vamos a entregarle esto a la colega Bueno, por cierto, conejo, tío ¿Eh? Esto que es El día 2 Eh... El día 2 por la mañana Hacemos ya el sorteo Vale, para los... Para los sub Para que usted Eh... Para que usted lo sepa, tío Da igual que este o no esté, ¿vale? Pero bueno Si quieres estar Al principio Pondré la hora exacta y demás Pero ya te digo No es obligatorio que esté Porque yo haré El sorteo de manera En directo o público Y a esa persona que le toque Le hablaré por privado Pero bueno Si quieres estar Por el placer De... De presenciarlo Pues estupendo, tío Ahí está ¿Necesitas algo más Para hallar el hacha, mis tíos? Ya lo tengo, tío Podría sacar tajada con el hacha No, no puedes venderla Devuélvela Te pagaré ¿Le digo la hacha mía? Haré lo que quieras ¿Dejarás que alguien muera Por tu codicia? Vale Ayuda a la gente De la bahía del pulpo Vale He visto cerca El faro pescador En la bahía del pulpo Vale Pues vamos a la bahía Lo que no sé ¿Dónde narices? Está... Está eso A ver dónde está el faro A ver si lo encontrará A ver Es que aquí ocurre Como si se me hubiera bugueado algo Porque no puede hablar Con la gente, tío Es muy raro La verdad Es muy, muy raro Parece que se nos ha bugueado Parece que se nos ha bugueado algo Porque no podemos hablar con nadie Y estamos en la bahía No sé No sé Ayuda a la gente En la bahía del pulpo Pero si estoy en bahía pulpo No, tío A ver dónde narices Tenemos que ir Bahía del pulpo Estamos bien locos ¿Por qué no? Voy a ir para allá A ver si esa... A ver si esa misión Me ayudará en algo Porque estoy por bahía pulpo Porque estoy por bahía pulpo Y aquí no... No... No recibo yo Mucho feedback de la gente, tío Pero es que no puede hacer nada, tío ¿Dónde está el faro del pescador? Tío Es que no lo encuentro ¿Esto? ¿Esto sí puede ser el faro? ¿Esto sí puede ser el faro? ¿Será por aquí, no? Que, tío Está súper mal explicado, eh Está súper mal, tío Que no se ve No, no, no se ve Y si la gente me ha hablado del faro Por lo menos que me lo hubiera... Que me lo hubieran abierto como tal Como ubicación Pero bueno Vamos para allá Aquí hay uno que está durmiendo Venga Que descansen, loco Sí, puede que sea el faro Puede que sea ese el faro El faro de los años del fuego Ahora vamos a verificarlo Si es fuera aquí o no Vale, el faro del pescador Vale, pues es aquí Vale, pues entonces Supongo yo Que si cojo Si cojo algo de por aquí Vale, ubicación completada ¿Está rayando, loco? Venga, vámonos Vámonos para allá A ver si es que entra desde Algo subacuático Yo qué sé, tío, de verdad Vamos a coger Eso ¿Dónde hay tiburones, tío? Pero seguro Es que el problema es Voy a... Voy a alcahuetear por aquella zona Sí, sí Yo sé que suele haber por ahí Eh, eh, eh Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Llevo un rato pensando que era ahí El problema es El problema es, tío Que Bájate Salta Baja Vale Vale Si es que lo llevo Lo llevo pensando un rato, tío Pero como no me marcaba nada Estaba rayando muchísimo, tío Por los dioses Por los dioses ¿Qué está pasando aquí? Pez de espada Sí, tiene que estar ahí, eh Porque ya lo estoy escuchando decir No me encontrarán Efectivamente es él Lo acaba de poner ahora abajo Joder, loco Vaya tela, tío Sus mujeres E hijos Puede hablar usted, señor Barba, eh Podéis hablar todos los que estáis en las sombras No nos comemos a nadie Uh, le digo No soy del culto, le voy a decir No tengo nada que ver con el culto ¿Piensas que te creo? ¡Estás loco! Deimos ya no es un problema Me encargué personalmente Menudo cuento He venido a por... No pienso No pienso Aunque esté en deuda con el culto ¿Quieres el artefacto? Pues cógelo Si eres del culto Lo eres ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Dáimos! Respuestas Y se... ¿Quieres el artefacto? ¿Cómo entrar? Nefios tenía una llave La puso en la estela Pero ni se te ocurre entrar Te matará Me subestí Eso mismo, mijo Necesitamos un nivel Del alto No me digas Si este fuera del... Oh, shit Oh, 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 oh Ojo Si este fuera Del culto Me haría un favor Porque encima Encima que hago la secundaria Me encuentro del culto Es maravilloso Vamos a darle el combo Vamos a darle el combo ¿Dónde lo ha estado? Ahora que te estoy viendo Vale, uno más Necesito un golpe más Y tenemos ya El ataque este definitivo Yo creo que sí No Vale, finiquitado Confirmamos la muerte Encima era miembro del culto Nos ha venido todo Nos ha venido la misión Perfecta y redonda Miembro del culto Averiguamos lo de... Era un hombre desolante Atormentado por el Minotauro Se había quedado todo lo que Con el Minotauro Perfecto ¿Qué hay ahí? No hay nada Aquí hay una... Saqueamos Ubicación completa Nos queda poco para subir De nivel seguro Vale Estamos a una misión ya Vale La cuestión es ahora ¿Dónde vamos ahora? ¡Ey! ¿Qué pasa, bro? Tengo que pasar, tío A verte, eh Tengo que... Tengo ahí pendiente Pasar a verte, tío Hoy me he dado cuenta De que me seguías por... De que me seguías Ojo que me había retuiteado Que muchas gracias, tío Por el retuite ayer Y... Y te... Te he empezado a seguir, tío Porque ya te digo Estoy un poco... Bueno, estoy no Lo que ocurre Es que mi... Mi... Mi Twitter Es una mierda Y no me notifica la gente Cuando me sigue Así que, tío Vale, tío Estamos... Nada, estamos terminando, eh Ya... Bueno, de hecho Ya hemos terminado La historia principal Ya simplemente estamos... Con una secundaria Algo especial Por decirlo de alguna manera Pero sí Mucho mejor, tío Si... Si no quieres spoiler, tío Es lo... Lo ideal Porque ya te digo La historia principal La hemos terminado Estamos simplemente Haciendo una secundaria De muy spoiler Así que estaría bien, tío Muchas gracias por dejarme El ojo, tío Y... Y ya te digo ¿Con qué anterior? ¿Con el anterior Assassin's Creed? A ver... ¿Dónde narices? Vamos Vale, esa ahí Es ahí Por ejemplo, aquí Ah, no tiene nada que ver, eh Es una historia... Es una historia diferente Y... No tiene nada que ver, tío Por eso no te preocupes Pero... Pero sí Esta zona ya, digamos Es de spoiler Si no te quieres llevar Una sorpresa grande Esta zona como tal Es de spoiler Porque ya, digamos El final El final, final, final Es... El culmen del juego Por decirlo de alguna manera No es platino Pero sí es una misión Bastante gorda, tío Un abrazo... Señor Tony Stark, tío Muchísimas gracias por pasarte, tío Muchísimas gracias por dejarme el ojo Y por los retwits Por los me gusta Y por todo eso, tío Muchísimas gracias, bro Tengo que pasar... Tengo que pasar a... Por ahí a verte, tío A ver si hago un hueco y paso Me pasa un poco igual que a... A Sexineco, tío Me gusta... Me gusta dar el follow en directo, tío Por lo menos pues para... Joder, pues para un poco para la gente, tío Para... Para ver las reacciones y tal, tío No me gusta... Dar los follow offline Así que tengo que pasar, tío Lo tengo pendiente Vale, hay que narices hay Espero que ya vaya la cosa... ¡Que va! ¡Que jefe en que nada! Soy un... Esta debe de ser la casa de Ardos Soy un hirulo de la vida Muchas gracias, tío Conejo, tío Ere, ere No siquiera eres un jefe, joputa Cago en la madre Yo soy un desgraciadito ¿Dónde está él? Esto no nos importa No me retiro No es una cosa divina que te... Le decía Venga Dejaré El viejo está vivo Tendría que ir al templo Vale, nivel 41 Vamos a ir al templo Quiero recordar que había una armadura especial Vale, la captura es sobre este campo de la batería Vale, vamos a ir Hola What the fuck Vaya nombre, loco Espérate que te lea, tío Un momento que te voy a dar la bienvenida Pero en cuanto pueda leer tu nombre completo, tío Tu putísima... Ah, tu putísima madre Joder, coño Me mola el nombre, tío No hacía falta leer tanto, tío ¿Qué pasa, bro? Tu putísima madre Me encanta, tío Me ha encantado tu nombre, loco Bienvenido ¿Nos conocemos? ¿Has pasado por aquí antes, tío? No te recuerdas ¿Pasa tanta gente? Bienvenido, tío Pues muy bien Estamos aquí terminando Estamos aquí terminando la historia secundaria, por decirlo de alguna manera Porque la primaria ya la terminamos Y estamos aquí liados con las secundarias Pero... Pues entonces, sin problema A ver, inventario Inventario No Este es Play 4 en concreto Este en concreto es Play 4 Arco de Paris Había una equipación legendaria Que es el brazo de semidios, vale Vale, en el nivel 42 Vamos a mejorar la habilidad Yo es que... Eso hemos estado hablando hace un ratillo, tío Te has perdido una buena charla Creo que te hubiera gustado No soy... No soy el típico... Gamer, hater Al uso Que es aférrimo Aférrimo de... De los gráficos, tío Como tal Hoy en día, pues me preocupan Pero... Pero no es algo... Que para mí sea importante Y que opino del equipo El Assassin's Creed de equipo O de equipo en general Que me estáis reventando Sí, lo sé Lo sé Sé que son... Sé que son nativos Lo hemos estado... Ya te digo Hemos estado... Hemos estado... Hemos estado esta mañana Hablando sobre Nintendo Sobre Sony Sobre Xbox en general Bueno, Microsoft, perdón No sobre Xbox Sobre Microsoft Y el problema que hay ahora Con Red Dead Redemption 2 Es que efectivamente Parece... Bueno, parece no Ya lo han verificado Que no son nativos Que es un HDR Una emulación Digamos Por decir de alguna manera Para que nos entendamos Entonces, bueno A mí eso Me da igual, tío Yo no soy... Voy a terminar con esta pelea Y ahora si quiere Nos centramos un momentillo En hablar de ese tema, ¿vale? Porque Los pavos son Son ya feos, ¿vale? Cuesta trabajito matarlo Efectivamente En Play 4 son Son rescalados Ahora Voy a hacer esta aplicación Y ahora no Nos centramos en En un micro debate De nuevo Sin problema Yo ya te digo A mí me encanta Me encanta Lo de los videojuegos Voy a terminar El 100% esto Voy a Contar la tablilla Vale, ahí hay algo Hay tesoros No, aquí tiene que haber un tesoro Ahí hay un Una tablilla Y un tesoro Vale Vale, aquí esto Aquí hay que rescatar a ese Pero primero voy a conseguir esto Vale, ya está Una ubicación 100% completa Vamos a hablar con este señor Venga, vámonos Vamos a sacarlo Y ahora van a volver Porque los he reventado Pero ¿Dónde vas, loco? Vale Respira Ardons El chip No deja No adquiere eso ¿Por qué cuando los Y por qué Leer Vale Los que te dotaron Ven Promo en mí Tendría que preguntar a Ardons Si el viejo Dice la verdad Debe de ser De la armadura De deseo Vaya Vale Vamos a coger esta Vamos a Por aquí cerca Que está aquí Vamos a A ese punto De sincronización Y listo Vamos a 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 Lo hay Tío Tengo LSR Configurado Pero No lo utilizo Porque si no Luego Youtube Me penaliza Los vídeos Por lo tanto Para cuando Estemos con Overwatch Y eso sí Cuando estemos Con modo Con modo Con modos Historia De este tipo De juegos No Porque si no No me monetizan Los vídeos En el otro lado ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir Me los penaliza Y me los deja Me los deja muteado Buenas Rafa El carmine Tío Zartin Gracias Tío Por la Gracias Por la Info Tío Vale Pues ya Después Volvemos Con Ardos Vale Vamos a Vamos a Seguir por allí Primero A ver Fogos Vamos Vamos a ver Si ya Conseguimos Otro artefacto Todos los artefactos Para Y también Vamos a ir Ahora Por ese Miembro Del culto Bueno Esperaba yo Que estuviera Tan lejos La verdad ¿Qué tal Estás tú Tío? ¿Qué tal No? No 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 La pole No Pero Pero Segundo Segundo Está Bien Segundo Muchas Gracias Eddie Por ese Hostia So Manuel Eh ¿Qué Pasa Bien Venga Amundron Muchísimas Gracias Por dejarme Aquí El El Ojas Pero Vamos Agradece La pole Como El Segundo Es Lo Mismo Es Podium Si o Si Eso Es Podium Garantizado Vamos A ver Que nos Cuenta El Chabarete El Viejo Dijo Que le habías Robado Algo No No Lo Hice Espera ¿Qué te Dijo Que Habías Robado La Llave Del Laberinto Un Disco ¿Te Refieres A Esto Siempre Me He Preguntado Que El Pez Espada Dijo Que Hay Un Lugar En El Que Poner El Disco ¿Y Ahora Quién Puedes Ir Para Adentro Ponerla Si Colocamos El Disco En La Estela La Entrada Del Laberinto Se Debería Abrir Luego Me Ocuparé De Ese Minotauro Y También Salvarás A Mi Te Prometí Que Salvaría Eres El Mejor Mis Dios Vas A Ver Como Vuelvo Enseguida Con Tu Padre Pues Va Estar Complicado Hasta El Mes Que Viene El Paladín Dentro De Poco El Paladín Vamos El Paladín Lo Vamos A Recuperar Dentro De Poco De Nuevo En El Canal De De hecho Si Quieres Ver Cositas Por Si Quieres Ver Cositas De Paladín Que Tengo Hecha De No Hace Mucho Tiempo Tampoco Te Dejo Por Aquí Esto Y Ahí Tengo Vídeo De Paladín Por Si Quieres Echarle Un Vistacillo No Paladín Empecé Ya te Digo La Experiencia Shooter Empecé Siempre Donde Donde Vamos Loco Vale Por Aquí Ahí Hay algo Que Saquear Es Cosa Mía No Hay Mucha Cositas Dame Todo Dame Dinero El Liber Quizá Sea Abajo Pero Pero Bueno Vamos A intentarlo Vale Para Abajo Aquí hay algo Abajo No ¿Verdad? No Venga Creo que estoy Nivel Bajo Según he leído Y tal Creo que estoy En nivel Bajo Pero Pero No 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 Preocupa No Nos Preocupa Nada Porque Tenemos Ya Un par De Miembros Del Culto Que Están A Nivel Y Lo Mimo Podemos Ir A Matarlos Y Si Esto no puede ser minoico ¿Qué es esto? Malaca, es real Por los dioses El cordel que usó Teseo para recorrer el laberinto Veamos qué hay al final Vale Ah, que hay que seguir este cordel Vale, vale, vale Lo mismo siguiéndolo por este lado No tenemos ni idea Vale Este debe ser anillos ¿Un anillo? Quizás lo quiera a dos Será su padre Quizás sea su padre ¿Me puedo subir? ¿Por ningún lugar? Pero lo más seguro que yo Paladin No le de en... A ver, tío Que no le pegue a Paladin Por... ¿Por qué no puedo entrar, tío? Por... Por play No creo que le pegue Lo más seguro que... Vamos, lo más seguro no Si le pego será por... Si le pego será por... What the fuck, tío Por PC, ya te digo, tío Es que a mí los shooters no me gustan... No me gustan jugarlos por... No me gustan jugarlos por... Por play Porque... Porque se pierde un poco de... Esencia como tal Ya lo sé, tío Ya lo sé, tío La verdad Me da pena que no... Pero entiendo, ¿eh? Entiendo que no debe de haber crossplay como tal Vale, sube Venga Que si hubiera cosplay Habría desventaja Se sobreentiende Vale, estamos ahí en plan... Vale, por lo menos por aquí hay cosas Vale, hay... Hay... Ufff, nos van a reventar, ¿eh? Nos van a poner fino filipino Ya verás Si tenemos un nivel bajo Lo que hacemos es Nos vamos Subimos niveles con misiones secundarias Y ya volveremos Hay un minotauro Minotauro De verdad Bien, el malá caminotauro Bueno, no, no, no tiene tanto nivel, ¿eh? Como esperaba Nada Nada Buena 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 No sé No sé si no le estamos quitando vida, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? Vale, le estamos quitando... Le estamos quitando... Le estamos quitando muy poca, la verdad Vamos a hacer muy poco Creo que sí, estamos quitando Vale, ¿qué tal, tío? Habrá comido ya, por lo menos, ¿no, loco? No sé qué pasa, ¿eh? Se está enfadando Vale Ataca ahora de manera más... Ahora mismo ha quitado muy poco, ¿eh? Ahora mismo, ahora mismo ha sobrado ¿Qué pasa? Vale, rápido, rápido, rápido. Vale, no echa nada más, eh. Está ya casi, casi. Está low. Perfecto, tío. Pensaba que íbamos a necesitar más nivel, pero nada, acabamos de reventar al señor Minotauro. Vale, el cuerno del Minotauro era la segunda reliquia, y perfecto, perfecto. Estamos ahora mismo en un buen nivel, vamos a ir por el siguiente artefacto, eso era que no me salía el nombre. Vale, vamos allá por el tercer artefacto, vamos a ver si vamos bien de nivel, en cuanto subamos al nivel 42 le ponemos la de semidios para conseguir también un trofeo. Le vamos a dar al niño, el anillo que hemos encontrado de su padre que está muerto. El Minotauro ha muerto, gracias por tu ayuda Ardos. No. Y mi padre. No. Sorry, pero no. Registré el laberinto y... Lo siento, Ardos. ¿Cómo que lo sientes? Escucha. Dijiste que lo traerías. Me muerto no lo voy a traer, loco. Vuelve a buscarlo, Ardos. Lo prometiste. Está muerto, Ardos. Dale al anillo. La muerte es algo natural. ¿No le va a dar al anillo? Tenemos que aceptarla. Me temo que me olvidaré de él. No quiero olvidarme de él. Quédate. Vamos a dar su anillo. De recuerdo. Su anillo. Tenemos buen corazón en el fondo. Gracias, gracias. Deberíamos irnos de aquí. Vale, pues... ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, mis dios. Sin pase. No lo sé. Igual lo podéis averiguar juntos. Ahí está para ayudar a Ardos. Nunca estarás solo. No te metas en problemas. Ya sabes que no te lo puedo prometer. Yo... Vamos a casa, Ardos. Me encantaría. Vale. Siento haber robado el disco. Lo entiendo. Sí, tu amuleto. ¿Qué amuleto? Vamos a ver. Vamos a ver. Una...